Hola Boris, ¿cómo estás? Soy Ben Ignacio y de parte de Laura te queremos desear un feliz aniversario y que mi Dios lo siga bendiciendo hoy, mañana y siempre. Muchas gracias por brindarle amor y cariño. Esto que dice así. Déjame decirte que has llegado a mi vida en el momento exacto. Oye, déjame decirte que has cambiado mi mundo y todo lo has cambiado. ¿Por qué no me ha ido muy bien en cosas del amor? Porque un día mi corazón, alguien se lo entregué, pero lo volvió papel y no volví a querer. Y todo se nubló, el sol se me apagó, pero al fin llegaste tú y te has convertido en mi ilusión. En la cosquillita la emoción, lo que yo soñaba, pero al fin llegaste tú y te has convertido en mi ilusión. En la cosquillita la pasión que necesitaba.